Va a mover Leandro Requina. Y saca largo el portero, atención, buscando a Castro. Tiene que devolverse al goleiro. Va a caer el gol, va a caer el gol de arco, arco, de arco, de arco, de arco, arco, gol. ¡Gol! ¡Gol mundial de Requina! ¡Gol! ¡Gol! De Cobrexal, Requina, un gol que va a dar la vuelta al mundo. Y es el tercero para Cobrexal, Requina. Y un gol mundial en el cobre, lo da en el local. Tercercero a Colo-Colo. Bueno, habíamos alabado la intención de Brian Cortés de estar anticipando cada jugada. Y en esto le juega una muy mala pasada. Calcula pésimo y la pelota entra pidiendo permiso. Un gol que, como dice el Grillo, da la vuelta al mundo de arco a arco. Nada menos Requina. Y un 3 a 0 ya que le queda a la historia. Un gol que quedará para siempre grabado en el fútbol chileno, ¿no? Habíamos hablado de goles de mitad de cancha, pero esto no me había tocado vivirlo nunca en un estadio. Y a muchos de los que están acá tampoco ha sido un golazo de arquero. Algo rarísimo que pone la lápida, creo yo, al partido. Y claramente es el primero de Requina en este campeonato. Y al menos en mis registros yo no tengo goles en su carrera. No, es el primero. Sí, señor. Sí.